por la ciudad Matías Barrotaveña. Buen día Matías, ¿cómo estás? Carlos te habla. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias, gracias por atendernos desde ya. A usted ya, Isabel. La primera cuestión por la que tomamos contacto está vinculada a algo que vimos por ahí, que están trabajando en una suerte de coordinación o compaginación frente a una inminente problemática con el DEN en la ciudad, ¿verdad? Sí, la verdad que estamos muy preocupados con el tema porque, bueno, ya desde hace años que este es un tema que nosotros venimos insistiendo en la legislatura y que desde el Ejecutivo se minimiza. Recordemos este año, enero, febrero, marzo, fueron meses muy difíciles, hoy el DEN es endémico en la Argentina y fueron muchísimos los casos y también las personas fallecidas. Entonces, nosotros lo que planteamos ya en el mes de enero pasado era la necesidad de tener un plan anual para trabajar el DEN que tiene que ver con campañas de concientización, con todo lo que se sabe que tiene que ver con hoy los huevos que pueden sobrevivir a las temperaturas frías y después volver a activarse, el tema que tiene que ver con la vacunación, que se ponía en duda su efectividad, trabajar en colectivos particulares, como pueden ser empleados públicos que están en cementerios, en escuelas, en parques, en espacios públicos, la problemática de las personas mayores que no se pueden vacunar más de 60 años. Y así fuimos presentando más de 18 proyectos en el bloque y desde el Ejecutivo se nos decía que todo lo que salía en los medios era falso, que las vacunas no servían, que era falso, que la segunda vez que uno se contagie tenía mayor gravedad, y una serie de respuestas evasivas o ninguneando lo que nosotros decíamos. La evolución del año fue haciendo que se sumaran a aquellas provincias que efectivamente compraron vacunas el año pasado, como el caso de Corrientes y otras provincias, más de 10 provincias, ya hace unos meses Córdoba decidió comprar cerca de 250.000 vacunas, ahí nos volvimos a reunir con el ministro, le preguntábamos cuál era su estrategia, si iba a comprar vacunas o no, nos dijo que no, que eso era una responsabilidad del Gobierno Nacional y que además era sólo para zonas de frontera, del norte, que esa era la decisión del Gobierno Nacional, nosotros le señalamos que el Gobierno Nacional lo que estaba haciendo era lo que está haciendo en todas las áreas de la política, es decir, un Estado ausente que descentraliza, que sostiene que las problemáticas de salud, así como educación y otras, son responsabilidades de las provincias y corriéndose, pero que la vacuna fue aprobada por el ANMAT y que la coordinación federal que hay de este tema señalaba que había que vacunar desde 15 a 60 años en poblaciones específicas, nos dijo que no y a los 10 días cuando Kicillof y la provincia de Buenos Aires decidieron comprar 500.000 vacunas, salieron más con una estrategia de no quedar aislados, a decir que iban a comprar 60.000 vacunas y que iba a haber turnos ahora a partir de mes, de fin de mes. La realidad es que no están pudiendo comprar vacunas, que 60.000 no alcanza ni siquiera para la población que ellos definieron, porque se está cerca de un millón, que hasta hoy aquel que la podía pagar a la vacuna iba y se vacunaba, generando una desigualdad por un tema económico, en un aspecto de salud, y hoy estamos frente a un problema donde vamos a llegar a noviembre, a octubre, a noviembre, muy complicados, nos reunimos el otro día con trabajadores de la salud que son los más preocupados, no solo por su exposición al contagio, por la necesidad de insumos que necesitan en los hospitales para poder trabajar desde mosquiteros hasta tules y demás, sino porque saben que se les va a venir la gente a exigirle a los SESAC vacunas y ellos no las van a tener y se generan conflictos donde ellos son la primera línea frente a una ausencia del Estado. Así que todo este combo nos preocupa muchísimo, no queremos alarmar, pero a veces estamos viendo que estamos llegando tarde de nuevo, ¿no? Matías, ¿cómo te va? Raúl Barila te saluda. ¿Qué tal? Sí, tenés razón, estamos llegando tarde porque además teniendo en cuenta cómo es el programa de vacunación, la segunda vacuna que es cuando se completa todo el programa de vacunación y cuando vos quedás verdaderamente inmunizado contra el dengue, recién se da a los tres meses. Entonces, ahora estamos en septiembre. El programa de vacunación creo que comienza este lunes. Es decir que hasta fines de diciembre no se puede dar la segunda dosis. Vamos a llegar, mucha gente va a llegar enero, febrero, sin la segunda dosis cuando el dengue esté en su máxima exposición. Ahora, hay una contradicción importante, ¿no? Sí, decime. Con respecto a eso, una sola cosa, que es que lo que... Esto es difícil porque la verdad es que uno de los aspectos que más cuestionamos es el tema comunicacional. Claro. Nosotros sabemos siempre, ¿no? Cuando hay una política pública y cuando hay que hacer una inversión en un tema de salud, juegan interés, el grupo de presión, gente que no quiere gastar en esto, gente que quiere que le compren la vacuna. Entonces uno tiene que tratar de sacar el ruido de todo eso porque escucha especialistas que dicen cosas contradictorias. Recordemos en la pandemia, ¿no? Con la vacuna de COVID y demás. Ahora, lo que nosotros tenemos certeza es que la primera te da un 70% de cobertura y que una sola dosis es muy importante. Digo esto porque hasta yo creo que habría que manejar la opción de que las 60.000 no sean 30.000 que se dan las dos dosis sino que sean 60.000 personas que se den por lo menos en la primera. Pero bueno, son cosas que no tiene que definir un politólogo como soy yo con asesores, sino justamente especialistas. Ahí está lo que vos decís, la falsa información porque yo he leído esto que te he comentado que recién con la segunda dosis vas a tener la inmunidad necesaria como para que si te contagia de dengue no sea tan grave el problema de salud. Bueno, sin embargo, el Ministro de Salud hace unos días criticó al Gobierno Nacional diciendo que no ha articulado ninguna política con respecto a este tema del dengue con ellos. ¿Vos cómo estás viendo esta situación? Chocolate por la noticia, ¿no? O sea, la verdad que está claro lo que el Gobierno Nacional hace y el Gobierno Nacional está comprando 150.000 a nivel nacional y que supuestamente va a girar sobre estas poblaciones que se definieron en principio de 15, 19 años y después ir escalando por edad. Eso a la ciudad no le va a tocar nada, tenemos 3 millones de personas en las áreas en las si vamos por población a riesgo si vamos por edades que se señalaron y demás necesitamos cerca de un millón de personas vacunadas con lo cual eso no va a alcanzar y hoy además tengo dudas de que la ciudad haya logrado comprar esa vacuna porque salió tarde y tampoco es que hay tanta disponibilidad ese argumento de que la segunda era necesaria fue el que utilizaron el año pasado cuando nosotros dijimos que había que vacunar y nos decíamos bueno, ya no hay tiempo porque con la primera no alcanza para nada y la segunda ya va a haber pasado del dengue lo usaron para no invertir yo a veces me pregunto qué hubiese dicho este ministro y la ciudad frente al COVID si el gobierno nacional no hubiese comprado la vacuna porque la verdad que acá se hizo una campaña de que habían dado respuesta por armar vacunatorios pero el que puso las vacunas en COVID fue el gobierno nacional y la ciudad no compró una vacuna pese a que nosotros presentamos proyectos también para que se hagan cargo a mí me parece que hay una evasión de la responsabilidad y hoy tratar de cubrirse diciendo nosotros ya estamos adentro es responsabilidad del gobierno o sea lo que uno ve son excusas esto es culpa del gobierno nacional la vacuna no sirve no hay vacuna nosotros o sea tratar de cubrirse porque saben que va a ser una situación muy complicada cambiando un poco de tema vos integrás varias comisiones en la legislatura una es la de planeamiento además sos el presidente del centro de estudios metropolitanos tenés mucho estudio con respecto a la planificación de las ciudades etcétera hace unos pocos días presentaste un proyecto de ley para que se declare en la ciudad de Buenos Aires la emergencia habitacional ¿cuáles son los fundamentos de este proyecto? ¿qué es lo que te motivó a presentar esto? si ahí hay una cuestión marco general y por otro lado una situación puntual en lo puntual y la urgencia de presentar ese proyecto tiene que ver con que estamos viendo un aumento exponencial de desalojos los estamos viendo sobre todo en el barrio de La Boca pero también en otros lugares de la ciudad que se está avanzando en desalojos de inmuebles que a veces son nacionales a veces son de la ciudad y a veces son de algún privado una quiebra y demás y la verdad que todos los días estas situaciones la ciudad que en algunos casos nosotros podemos tratar de interceder sectores del poder judicial defensoría y demás y en otros casos donde al ser nacional pareciera que ni siquiera hay un mecanismo de aviso y la ciudad se sorprende con un desalojo que impide a lo nacional para nosotros eso es claramente una situación de emergencia hoy tenemos un aumento en la personal situación de calle que es visible para todos no hay ningún tipo de política pública en la ciudad yendo ya más a lo macro que tenga que ver con producir vivienda como se hace en otros lugares la idea de construcción pública de vivienda o planes como podía ser en su momento el procrear no hay ninguna política que tenga que ver con facilitar el acceso a un alquiler hay una desregulación a partir del 970 del tema de los alquileres o sea tenemos una situación donde el déficit habitacional en estos 10 años se ha duplicado donde son más personas en la calle más personas en barrios populares más personas alquilando que propietarios y vemos además hoy un montón de situaciones que a partir de la crisis económica a partir del aumento de tarifas de la baja de las jubilaciones y demás no están pudiendo pagar lo básico y eso lleva después a situaciones donde se va judicializando ya sea por las expensas ya sea por el no pago de alquiler y demás que terminan con personas en la calle entonces nosotros tratamos que la discusión del código urbanístico que se está dando bueno que la discusión del código urbanístico no sea discutir cómo algunos grandes desarrolladores pueden sacarle un poco más de jugo al metro cuadrado en la zona norte sino que responda a un diagnóstico que es este y a la necesidad de que el Estado intervenga en la resolución de la problemática de la vivienda es un proceso de largo plazo necesita inversión pública no es algo que se va a hacer de un día a la mañana para el otro por eso la emergencia para por lo menos dejar de expulsar a la gente de la calle y dentro de todo este tema gravísimo del acceso a la vivienda ¿qué rol cumple hoy en día el Instituto de Vivienda de la Ciudad? porque sinceramente parecería que lo único que hace es mal hacer complejos habitacionales en cumplimiento de la orden judicial de la Corte Suprema en el caso Mendoza que tiene que ver con el desalojo de todo lo que es el camino de cirga en las villas cercanas a Rachuelo después no tiene ninguna otra política que permita el acceso de los sectores populares a la vivienda además eso que se hizo en estos últimos años en el camino de cirga de Rachuelo tuvo mucho que ver con inversión nacional con el trabajo que se hizo de Acumar que ahora ya no está entonces ahí la verdad que hay personas como Antolín Magallanes y demás que estaban ahí en Acumar en la última gestión que trabajaron muchísimo para que mejoren esa costa con inversión del Estado Nacional y que la ciudad lo muestra como propio no, la verdad es que el IBC desde hace muchísimos años se convirtió en una cáscara vacía en su momento Maqueira cuando estaba ahí planteó algunos ejes que discursivamente uno podía compartir en algún aspecto pero se desactivó tuvo una interna política que terminó con él eyectado también y la verdad es que no hay nada desde parte del IBC igual que no hay ninguna área de la ciudad que esté trabajando la problemática de la vivienda ellos van a actuar sobre ciertas situaciones puntuales por ejemplo ahora están con todo lo que tiene que ver con la continuidad de la traza de la EXAU-3 de la avenida de los Incas para el resto de los sectores sector 4 y demás pero siempre uno lo que ve es que ahí es vamos a vender terrenos entonces como que la resolución de alguna problemática puntual social tiene que ver o con un fallo como decís vos o con la necesidad de liberar algo para un negocio entonces bueno si acá yo tengo un negocio porque el metro cuadrado vale y tengo persona bueno tratemos de inventar algo lo que pasa es que cuando te inventan ese algo te ponen todas las opciones y la posibilidad después de adquirir una vivienda pero en realidad eso queda en el papel y termina quedando un subsidio entonces lo que terminan haciendo es tratando de juntar algo de plata para darle un subsidio a alguien para sacarlo de un terreno que vale mucho poder venderlo y esa persona después ese subsidio se lo gasta en dos meses y vuelve a estar en situación de calle o ocupando algún inmueble de forma irregular es decir se van multiplicando los casos pero lo que se resuelve es solamente esa necesidad puntual de hacer un negocio inmobiliar si es escandaloso permanentemente en la ciudad en los últimos 16 años para 17 ahora donde hay una una voracidad por reducir espacio verde como pasó con el tiro federal o recuperar supuestamente territorios que estaban en litigio para llevarlos al mercado matías te agradecemos el tiempo quiero gracias no no quiero quiero comprometerte en dos o tres semanas porque este tema se va a poner serio por el primero por el que te convocamos que es la cuestión epidémica se va a poner este serio en todo el país inevitablemente sumado si querés hacer una reflexión sobre esto que voy a decir te lo agradecería a nivel de indigencia mala alimentación y pobreza que está asolando el país en regiones inmensas sobre todo las de mayor población urbana cerranos con una reflexión sobre esto si sos tan amable si ahí en particular en la ciudad de Buenos Aires nosotros también hace dos años que presentamos un proyecto de hambre cero de indigencia cero es bastante simple lo puede hacer con los fondos que no está su ejecuto 800 mil millones de pesos en la primera en el primer semestre pese a que le ha caído la recaudación un 16% que las transferencias de nación han caído de forma bien mal además de los fondos específicos para salud para educación y demás y la ciudad tiene los fondos para poder tener indigencia cero que sería un programa bastante simple de completar los ingresos de los hogares que reciben a OH ciudadanía porteña y demás con lo cual es un problema que en la ciudad se podría resolver después bueno a nivel nacional y también en la ciudad tenemos una situación donde se dio lo que todos sabemos cuando uno produce un ajuste en los ingresos cuando uno hace caer las jubilaciones cuando hace caer los salarios públicos 20-30% los salarios privados cuando se genera desocupación todo eso impacta en un consumo que está cayendo en supermercados todavía el 14% una caída de la actividad económica que está disfrazado del número porque está la recuperación del campo por la sequía pero que en términos industriales es enorme y entonces tenemos un mercado absolutamente retraído y eso impacta en todos los sectores sociales porque eso que dicen no hay sectores que cobran no sé el plan alimentar o el aguache está bien pero esas personas no viven eso completaban sus ingresos con changas de otros sectores de clase media baja de clase media que hoy las restringen porque no tienen ingresos y porque tienen que pagar las tarifas y porque les cayeron sus ingresos entonces es un circuito donde solamente hay un 3% de la población que tiene mecanismo de renta seguridad en términos de cómo puede hacer y cubrirse en la timba financiera o ingresos a partir de esta renta que puede sobrevivir para el resto es un escándalo y la verdad que uno no ve que haya una posibilidad de que esto se revierta por este camino económico desde el otro lado un esquema represivo que terminó metiendo presa a gente tres meses por haber ido a manifestarse en un principio básico democrático con lo cual la verdad que es una especie de olla a presión que uno dice bueno cómo esto va a continuar que me parece que este último mes empieza a haber una crisis en la imagen del gobierno y un comienzo de cierta sensatez de algunos sectores que ven que esto más allá de la esperanza que podían haber generado está yendo cada vez peor que tengas un fin de semana Matías gracias por cierto no gracias a ustedes hasta luego